Hola amigos productores del sector optifrutícola de Colombia, soy Álvaro Palacio, presidente ejecutivo de Asofrucol, administradora del Fondo Nacional de Fomento de Optifrutícola y hoy nos encontramos en un territorio maravilloso, en el departamento del Tolima, municipio de San Luis con regimiento de Payandé, vereda El Lobo, en finca Iguaz de propietario del doctor César Castro un abogado de profesión, pero que más? Campesino de vocación Campesino de vocación, bienvenido mi doctor a Somos Agricultura Tropical y cuéntale a todos los televidentes rápidamente como nace la idea de venir a sembrar limones acá a este sitio tan maravilloso, bienvenido mi doctor Gracias, mi padre era espinaluno, mi abuelo materno era cultivador de café a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Icononso, Tolima y en determinado momento de la vida decido que quiero tranquilidad, quiero paz, quiero armonía y regreso al campo encontramos después de tres años de búsqueda este sitio maravilloso aquí en el Tolima inicialmente quería simplemente construir la vivienda para residir pero estando ya aquí viendo el tema, dije aquí tengo que buscar algo que me apoye para que produzca para poder mantener la casa de forma adecuada y un buen amigo que es el ingeniero Néstor Riaño muy conocido en el sector agrícola en Colombia muy conocido por nosotros me dijo un día, yo le dije a mi doctor Néstor, usted que opina tengo ganas de sembrar maracuyá para obtener un recaudo relativamente pronto y ayudarme a pagar los gastos, me dijo César no le des vueltas, hay que sembrar limón y en ese momento iniciamos el proceso de cultivo de limón para lo cual si ustedes observan después de consultar con múltiples personas que no, que tiene que talar todos los árboles, tiene que dejar eso totalmente limpio para sembrar el limón, acabar con todo acabar con todo, dije no, yo creo que el sentido común es algo que tenemos que invocar y el sentido común no me dejó talar un solo árbol en este predio para sembrar el limón aquí encuentran ustedes el limón cohabitando con el vallo cohabitando con el iguá, cohabitando con los guayabos con los arbences, crotalarias es decir, es un mundo maravilloso donde lo que hemos visto es que hay un equilibrio natural que nos permite desarrollar un producto que usted lo ve, es un producto de una calidad de un tamaño de última calidad ¿qué edad tienen estos árboles, doctor César? tienen dos años y medio, cumplen tres años en diciembre de este año y no utilizamos un solo químico ¿no lo ha sembrado con veneno usted? para nada para nada, yo creo que nos estamos quitando un mito que decía, o que le decían a uno que es que usted tiene que llenarse de químicos para que esto sea productivo a mí no me interesa de pronto qué cantidad voy a producir me interesa ser rentable la calidad ser rentable claro, ser rentable uno no produce para perder uno produce para ganar pero hay formas de ganar donde creo que lo primero que debemos darle a nosotros mismos, a nuestras familias y a la población es salud y al consumidor final al consumidor final bueno, lo hemos logrado mire, cuéntenle a todos los televidentes mi doctor César ¿cuántas veces ha fumigado usted este árbol para las plagas? para el ácaro porque es que no tiene ácaro aquí detectamos un foco muy puntual de ácaro en determinado momento y aplicamos un caldo surfocalcico muy puntual muy puntual no a todo el cultivo no, no a todo el cultivo solo donde vieron el problema exclusivamente donde vieron el problema como nos hemos defendido como nos hemos protegido tenemos el sistema de los cojinetes muy implementado el árbol se nutre con lo que claro esas manchitas blancas que vemos allí son los honguitos que están dándole el alimento al árbol y lo que hemos encontrado es que ese equilibrio natural nos ha permitido desarrollar unos árboles que ustedes ven la arquitectura de estos árboles son unos árboles muy bien formados pero eso es otro tema ustedes cuéntenle a los televidentes porque es que amigos productores nosotros tenemos una cantidad de cosas que nos enseñaron a hacer mal hechas y es estar con una tijera aporreando el palo a toda hora ¿sí o no? ta 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 y bolele tijera ¿cuántas veces le ha boleado tijera usted a este palo? bueno aquí debo darle las gracias a nuestro director técnico y al equipo técnico de Asofrucol Tolima porque todo el mundo hablaba de que había que podar los árboles entonces pues yo como no tenía ni idea pues tenía que analizar pero ese mismo sentido común y el hablar con personas como el doctor César Jaramillo aquí en el Tolima nos hemos dado cuenta que realmente la tijera prácticamente hoy la tenemos prohibida prohibida así tal cual otro tema será cuando ya la rama sea productiva y haya cumplido su función pero no es todavía ¿podas fitosanitarias? exclusivamente ¿podas fitosanitarias para quitar ramas secas ramas que ya produjeron improductivas pero amigos televidentes miremos la arquitectura de todos estos árboles todas estas yemas todas estas yemas son productivas aquí lo único que necesitamos es un super magro aplicarle un super magro a esto para que vaya con todos los elementos menores y se desarrolle la flor y cuaje ácaro pues no ha tenido problemas de ácaro porque la verdad no lo he visto tampoco he visto minador de la hoja ¿qué plagas ha tenido en este tiempo? yo diría que plagas no hemos tenido ninguna simplemente cuando ha habido algún un foco algún foco particular se ha atacado de manera particular con productos netamente orgánicos hoy en día tenemos la fábrica aquí aquí detrás tiene una biofábrica de acentos preparados exactamente para hacerle la aplicación de los minerales no sintéticos con el que queremos llevar a producción y a venta nuestro limón y el herbicida usted usa herbicida porque yo creo que esto es un terreno pedregoso usted usa herbicida para limpiar esta finca aquí no se ha utilizado por primera vez una herbicida desde que es propiedad exacto desde que tiene usted cultivo no ha aplicado herbicida no se ha aplicado herbicida por el contrario se deja que la capa vegetal crezca y cuando nos llega un poquito más arriba de la rodilla lo que hacemos es guadañar se corta y eso mismo es alimento para la tierra de los limones que están siendo producidos realmente amigos televidentes estos son los ejemplos de agricultura tropical donde se viene haciendo y demostrando lo que dijo el doctor sentido común que tener sentido común con la naturaleza esto es fácil de hacer y respetando el medio ambiente absolutamente es decir con respeto por el medio ambiente de manera absoluta cuidando el suelo absolutamente cuidando el suelo si cuidamos el suelo cuidamos todo claro porque estamos generando o regenerando suelos regenerando suelos y al regenerar suelos estamos buscando y logrando equilibrio natural y al lograr el equilibrio del ecosistema los cultivos van a ser mucho más sanos y van a ser mucho más productivos así más rentables porque yo que saco con producir 100 si para producir esos 100 me gasté 90 prefiero producir 80 pero me gasté 10 entonces es mucho más rentable es mucho más rentable eso es matemático y eso no tiene matemática sencilla matemática sencilla que es la que necesitamos la complicada no nos lleva a ningún sitio amigos productores estas son experiencias que todos debemos conocer debemos entender la naturaleza así o no cómo funciona la naturaleza y no ir en contra de ella la naturaleza es parte del entorno es parte nuestra nosotros tenemos que integrarnos integralmente a la naturaleza para trabajar de la mano de la naturaleza por supuesto no en contra de la naturaleza para nada en contra porque siempre nos va a ganar donde nos vayamos siempre nos va a ganar la naturaleza no es que ya nos ganó es que ya nos ganó y por eso hoy hablamos de agricultura tropical amigo productor como un modelo un modelo para desarrollar el campo colombiano a bajo costo sobre todo el sector antifrutícola que está en manos de pequeños productores que todos lo pueden hacer usted qué mensaje le envía a los pequeños productores sobre este modelo que usted hace necesitan químicos o no necesitan químicos los pequeños productores nosotros de hecho somos pequeños productores pero considero que muy exitosos lo primero que tiene que hacer es asesorarse e ir a la escuela de conocimiento de azofrucol en su región porque azofrucol tiene presencia nacional y no dejarse llevar por los agrónomos muy queridos por cierto ingenieros brillantes pero que nos han indicado por muchos años que lo que tenemos que hacer es aplicar los químicos de las grandes casas productoras de químicos cuando resulta que no es cierto que tengamos que simplemente para producir más establecer unos productos sintéticos o acogernos a las prácticas de unos productos sintéticos que lo que están es dañando la salud de la comunidad comenzando por quienes nosotros por los trabajadores y por nosotros que tomamos la limonada fresquita entonces no es cierto que no se pueda hacer una producción libre de químicos lo que pasa es que hay que saberlo hacer hay que saber equilibrar los terrenos y en eso las escuelas de conocimiento de azufrucol creo que son un éxito a nivel nacional ¿le ha servido azufrucol acá? por supuesto que nos ha servido muchísimo y estamos trabajando muy de la mano tan es así que ya nació otro proyecto orientado específicamente a la producción comercial de Limón Tahití a media hora de este predio que es el predio Kukwana donde Oasis Agroecología está haciendo de manera comercial un tema que la gente antes consideraba impensable pero estamos demostrando que es pensable que es viable pero hay que saberlo hacer gracias a azufrucol indiscutiblemente a azufrucol Tolima en particular y a su equipo porque nos han liderado y nos han llevado de la mano para poder mostrar hoy lo que estamos mostrando sin el uso de fertilizantes químicos en las llanuras del Tolima y sin insecticidas y sin insecticidas y sin herbicidas y sin herbicidas amigos productores somos el Fondo Nacional de Fomento de Octifrutícola su cuota viene invertida porque trabajamos de la mano con ustedes en este momento amigos productores nos encontramos con nuestra ingeniera agrónoma Mariana Morales quien nos va a contar cómo ha sido el proceso desde el punto de vista agronómico para levantar estos limones bienvenidos ingenieras somos agricultura tropical cuéntenle a todos los televidentes además de lo que ya nos contaron los dueños del cultivo cómo ha sido el manejo agronómico de estos limones buenos días señores productores bueno en la finca del iguá del municipio de San Luis vereda el ovo el manejo agronómico ha sido todo a través de agricultura tropical donde respetamos las hierbas nativas de la finca se maneja cobertura con ella se cosecha y se elaboran los cojinetes los cuales han sido un aliado muy importante en la producción de limón ya que estos suelos son 90 95% arenas los cuales no tenían una buena formación de agregados a través del uso de cojinetes se ha logrado recuperar y formar regenerar estructuras regenerar suelo en ellos regenerar micro vida microorganismos que se pueden ver en el cojinete también al dejar las hierbas nativas en el cultivo podemos ver que han crecido especies muy beneficiosas muy maravillosas como son las leguminosas las cuales fijan el nitrógen en el suelo y lo permiten pues liberar posteriormente al cultivo para que la planta lo pueda porque recordemos amigos productores que hay mucho nitrógeno en el ambiente pero no está disponible de que necesitamos para que las plantas puedan tomar ese nitrógeno por ejemplo cuando cae un aguacero de microorganismos de microorganismos si no hay microorganismos no hay nada no hay nada y en estos suelos por las altas temperaturas pues los microorganismos también trabajan más rápido para poder hacer asimilable ese nitrógeno para las plantas así es sí señor o sea a estas plantas nunca se les ha aplicado un gramo de nitrógeno no señor acá microorganismos microorganismos para complementar los elementos menores un super magro ya que pues estos son suelos arenosos como les decíamos entonces tienen pocos contenidos por su naturaleza de zinc magnesio boro y es básicamente lo que se aplica a través de un super magro y algunas rocas como el yeso agrícola la roca fosfórica y las algas diatomeas y las algas diatomeas amigos productores si vemos este cultivo de limón encontramos que todos los palos tienen un verde intenso ese verde intenso nos permite que haya una fotosíntesis completa ingenieras sí o no porque la fotosíntesis es la que produce la comida en la planta exacto ellas elaboran su propio alimento a través de unos elementos que toman del suelo por las raíces lo suben a las hojas y ahí elaboran su alimento sería un crimen echarle uria a esto echarle nitrógeno ya tiene nitrógeno suficiente el exceso de nitrógeno así sea natural es malo ingeniera o no claro el exceso de nitrógeno porque no produce no hay flores mire estos árboles tienen 13 meses y ya los vemos floreciendo los vemos floreciendo hay gente que se atreve a decir que es malo que florezcan estando jóvenes que porque se atrofia será eso verdad no si es un manejo adecuado para el cultivo a través de un modelo como el de agricultura tropical que se basa en agroecología totalmente no totalmente no en la región cultivos de más de 10 12 años los cuales siguen siendo productivos y sanos entonces es un mito es un mito que que no pueden producir temprano exacto lo que pasa es que no se puede poner a producir de manera artificial porque eso es otra cosa porque esta floreción y estos frutos pues son naturales totalmente naturales porque la naturaleza los dio ningún inductor de floración no hay ningún inductor de floración y estos árboles van a florecer rápidamente lo que significa que a los 24 meses están en producción en producción total total porque están en producción porque respetamos como lo dijo el doctor César ahora respetar la naturaleza es fundamental que es lo que está pasando acá dejar que los árboles produzcan de manera natural pero harto pero harto porque es que están verdes todas estas yemas son productivas y no tienen podas no es decir esto no se le ha dado tijera se respeta la bioarquitectura natural del árbol la bioarquitectura natural del árbol él sabe formarse él sabe formarse y nosotros con una tijera ¿qué hacemos? dañarlo ahí es donde se entrecruzan ahí es donde se daña todo exacto sí señor ¿cómo así que se entrecruzan? las ramas como se puede ver acá pues están ubicadas como el árbol le gusta como le gusta cuando uno comienza con la tijera con una rama por acá como quiera yo como quiera yo y así no es es como quiera el árbol sí o no hay que dejar crecer al árbol y ahí es el grande pecado y eso ¿qué genera? más costos claro la mano de obra enfermedades enfermedades estar haciendo heridas en el árbol heridas en el árbol innecesario una tijera de lado a lado tijera de lado a lado haciendo daño amigo no le sigamos haciendo daño a los arbolitos ellos crecen en la manera que les gusta y si el árbol está cómodo va a producir más claro por obvias razones somos agricultura tropical somos el fondo nacional de fomento y frutícola su cuota bien invertida y frutícola y frutícola Bueno amigos productores, seguimos aquí en una historia maravillosa en la finca Iguá, en el municipio de San Luis Corregimiento de Payandé, pero nos acompaña un joven, César Andrés Castro, hijo del propietario con el que ya hablamos. César Andrés, bienvenido a Somos Agricultura Tropical y cuente a los productores cómo se dieron cuenta de lo que hace a su brocol, de dónde salió todo esto. Muchas gracias doctor Palacios, bienvenidos. Nosotros cuando empezamos en este mundo de la agricultura éramos totalmente principiantes y siempre que indagábamos nos decían que no era posible producir de una forma orgánica a gran escala. ¿Quién les decía? Colegas agricultores químicos. De químicos, sí. Y entonces ante la ausencia de asesoramiento me puse a ver unos videos en YouTube y llegué a los videos de Somos Agricultura Tropical y ahí fue cuando cogí el teléfono y llamé a la coordinación departamental Tolima y nos empezaron a invitar a las escuelas de conocimiento, nos empezaron a enviar a los técnicos y desarrollamos esta linda relación que tenemos hoy en día. Excelente, excelente. Y entonces cuéntale a los televidentes qué edad tienen estos arbolitos. Estos árboles tienen 13 meses y nosotros tenemos árboles desde dos años y medio, estos de 13 meses y otros de 15 meses. ¿Cuántos árboles? Todo suma al proyecto. 7.300 árboles. 7.300 árboles, es considerable. Venga, la poda aquí yo veo que no le han hecho poda a estos arbolitos que van a libre crecimiento. ¿A qué se debe eso, ingeniero? Sí, uno de los temas principales o de los debates es el tema de la poda. Entonces nosotros ante el desconocimiento y con el buen consejo de nuestros técnicos nos dijeron, vea, el árbol sabe cómo formarse, él conoce sus necesidades, respete la bioarquitectura del árbol. Eso fue lo primero que dijimos. Soltar la tijera y ya simplemente a medida que el árbol sea un árbol grande, productivo, simplemente hacer uno que otro retoque ese fitosanitario. Puede fitosanitario, de recoger el arbolito, pero no dale así como para acabarlos. Correcto. Es que el limón aquí se coge cada 15 días, ¿sí o no? Constantemente se está cogiendo, hay floración, hay floración y hay cosecha. Y el tema de las plagas y las enfermedades, ¿cómo van, hombre? Bueno, acá otro de los temas siempre nos preguntan, oye, ¿ustedes cada cuánto fumigan? La realidad es que nosotros no hacemos aplicaciones calendario, no tenemos un control fitosanitario, un protocolo establecido. Un protocolo que cada 15 días fumiga. Hacemos un monitoreo y si de pronto vemos algún foco de algo que nos pueda afectar económicamente, simplemente se ataca el foco y su anillo inmediatamente es circundante. ¿Ácaros, por ejemplo? Ácaros, el limón es amigo de los ácaros. Tenemos otros elementos como biocontroladores naturales, potenciamos las dinámicas naturales del ecosistema vecino, que es el bosque seco tropical, nos visitan insectos que se comen los potenciales plagas. Otros insectos, que se comen otros insectos. Correcto. Aquí, por ejemplo, hay uno comiéndose el minador, vea. Correcto. Aquí hay uno comiéndose el minador de la hoja. Correcto. Y hemos visto muchos acá. Tenemos larvas de mosca comiendo pulgones, las mariquitas comen pulgones, las libélulas son un depredador de miedo. Sí. También, entonces, potenciamos, hacemos nichos ecológicos en la finca, por ejemplo, unos pequeños estanques para las libélulas, que son unos cazadores de miedo. ¿Ah, sí? Las libélulas vienen y cogen insectos. Se alimentan de los insectos que potencialmente nos pueden causar un daño económico. Diaforina, ¿conoces ya la diaforina de los cítricos? Hemos estado en capacitaciones de diaforina, pero acá no hemos tenido el primer caso, no hemos visto... No han encontrado diaforina, ¿por qué será que no encuentran? Si hay limones, tiene que haber diaforina, diría yo. Puede ser por el equilibrio natural que existe en el huerto. En el huerto. ¿De herbicida cómo andan ustedes? Cero herbicida. Desde el inicio del proyecto nunca hemos aplicado herbicida. Permitimos que las coberturas nativas prosperen. Esperamos a que boten su semilla, por ahí a esta altura, para cosecharlas, aportarlas en manera de cojinete, o dejarlas a libre descomposición para formación de agregados. De cojinete, todo esto lo tiran acá. Exacto. Uy, eso como está, vea. Microorganismos, amigos televidentes, vea. Entonces acá tenemos micelios. Vea, micelios de microorganismos. Tenemos humedad, raíces superficiales. Raíces superficiales, vea todas las raíces superficiales que hay ahí. Entonces, esta es una herramienta excelente, además es gratuita. Además es gratuito, no hay que ir a comprarla, solo se corta y se coloca allá. Exacto. Y le funciona maravillosamente. Estamos muy contentos con los resultados. Porque aquí estamos en un suelo muy arenoso. Acá son suelos de arenas finas, capacidad de intercambio catónica extremadamente baja. Y cualquier persona diría, no, ese suelo no es apto para la agricultura, pero acá está el resultado. César, ahora que dice usted capacidad de intercambio catónico y sencillamente baja cuenta de los televidentes, ¿cuál es su profesión u oficio? Parece que es como agrónomo usted o qué. Muchas gracias. Yo soy piloto comercial de avión, pero gracias a la profesional que nos visita y al ingeniero coordinador departamental, he tenido la oportunidad de trabajar de la mano de ellos, aprender en las escuelas de conocimiento, e irnos formando como agricultores integrales. ¿Cómo van los costos para mantener este cultivo donde vamos? Los costos acá son muy bajos porque nosotros al no aplicar insumos de origen del petróleo o químicos agrotóxicos, todos los insumos los fabricamos in situ y al no tener que estar haciendo aplicaciones... Todos los días. Calendario. Calendario. Aprovechamos y potenciamos a los insectos biocontroladores que son gratuitos. Que son gratuitos. Excelente, amigos, una gran experiencia. ¿Cuántos años tienen ustedes? 32 años. 32 años. ¿Por qué se vino para el campo? Creo que es importante que los jóvenes volvamos al campo, empecemos a trabajar en relevo generacional. Creo que es una profesión que está desapareciendo entre la juventud y es muy importante que la potenciemos. Y es la profesión más digna para el ser humano. Somos Agricultura Tropical, somos el Fondo Nacional de Fomento de Autofrutícola, su cuota bien invertida. Amigos productores, los testimonios son muy importantes para poder conocer realmente qué está pasando. En este momento nos encontramos con el señor Norberto Céspedes, oriundo acá de San Luis, de esta zona. Una persona que ha venido trabajando en todos los cultivos convencionales de Lima, Ácida, Tahití, en todo este corredor. Y él tiene una historia que contarnos. Bienvenido, Norberto, somos Agricultura Tropical. Y dígale a todos los productores cuál es la diferencia de todo su trabajo. Cuando trabajaba en los cultivos a base de agroquímicos y hoy trabajando sin agroquímicos, ¿cuál es la gran diferencia? Bienvenido. Buenos días, mi nombre es Norberto Céspedes. No, sí señor, la diferencia es mucho mejor. Cuando yo trabajaba con agroquímicos, pues se veía en los árboles mal, digamos, quemados del sol porque se apodaban demasiado. Se fumigaba mucho, inclusive se envenenaban hasta los pajaritos. ¿Por qué se envenenaban los pajaritos? Porque comían los anisectos que se envenenaban y ellos venían, ellos cazaban, los comían y los pajaritos se morían. ¿Y los pajaritos también se morían? Morían, sí señor. Se morían. ¿Y las podas cómo son en los cultivos convencionales? No, la poda es drástica. Desde pequeñito empezaban a podar, a bolear tijeras, hasta dejarlos pelados y luego el sol llegaba y les quemaba la corteza y se empezaban a partir la rama y se empezaban a secar. ¿Y cuál es la diferencia suya como trabajador convencional de esos cultivos allá tan fuertes a este cultivo? ¿Cuál es la poda que usted recomienda? ¿Esta o la otra? No, dejarlos quietos. ¿Dejarlos quietos? Nada, no molestarlos, dejarlos quietos que ellos solo se forman árboles y son unos bonitos árboles así. ¿Y el uso de agroquímicos aquí cómo le ha parecido? ¿Cero? No, nada, cero. ¿Cero? Cero, cero, cero. ¿Y hay muchas plagas con respecto a los cultivos donde le echa el químico? No, nada, nada nos ha molestado. ¿Dónde hay más plagas? ¿Aquí o en otros cultivos? En los otros cultivos que se fumiga con venenosos. En los otros cultivos que se fumiga hay mucha plaga. Sí, claro, en este no. En este no, amigos productores, son testimonios reales, somos agricultura tropical, somos su Fondo Nacional de Fomento Timotícola, su cota bien invertida. Bueno, amigos productores, hoy nos despedimos de la finca Iguá, de propiedad del doctor César Castro, un abogado que dijo volvemos al campo y aquí está en el campo. Doctor César, muchas gracias por habernos acogido en su finca y por contarle a todos los televidentes y al público en general las bondades de agricultura tropical. ¿Qué mensaje le envía a todos los productores frutícolas de Colombia? Amigos productores, el camino es la agricultura tropical. Está demostrado que no necesitamos de grandes inversiones ni de grandes extensiones, sino lo que necesitamos es producir más y mejor, pero protegiendo al mundo porque somos parte del noble oficio de alimentar el mundo como agricultores. Entonces, tenemos que ser también conscientes que lo debemos hacer de una manera de tal forma que no se vean perjudicados nuestros hijos, nuestros... Y que sea rentable. Y que sea rentable. Y que sea rentable, que genere billetes. Así es. Sí o no, amigos productores, somos el Fondo Nacional de Fomento Timotícola, su cuota bien invertida porque aquí, como lo dice el doctor César, disminuimos costos de producción, mejoramos la rentabilidad, cuidamos el medio ambiente y el consumidor final que se beneficie. Le damos salud al consumidor. Salud. Salud. Salud al consumidor. Somos el fondo de todos los productores. Salud.